Ustedes pueden participar igual, pero a ver, vamos a hacerlo con más ganas. A ver, que estamos contentos de estar acá en la ciudad de Salta. Atención, aplauso nivel 3. Qué bueno, está medio tibio todavía. A ver allá, la gente, el público de allá. Aplauso nivel 3. A mí me gusta un poquito más, me gusta un poquito más. Bueno, ya que está todo esto dicho, voy a salir por acá, voy a entrar, y ustedes me reciben con el aplauso nivel 3. ¿Está bien? ¿Se animan? ¿Se animan? ¿Están vivos? ¿Hay gente o estoy hablando solo? Sí. Bueno, voy a salir, me voy a esconder atrás del telón, háganme cuenta de que hay un telón, y cuando yo aterrizo acá, ustedes me aplauden, y explota todo Salta. ¿Bien? Ah, bueno, jujú, perdón, pensé que no había nadie. Atención. Luego de recorrer grandes lugares, plaza Italia, plaza Francia, plaza España, y otras plazas de Argentina. Con ustedes, el payasador... ¡Charlín! ¡Bien! No, 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 no. Si ustedes me aplauden así, con poca energía, yo hago las cosas con poca energía. Entonces, yo les voy a dar una oportunidad más. Voy a salir...